Hola amigos, mi nombre es Janice Rodríguez, estamos aquí con Sofía Castillo, encargada de El Botánico FET 2013. Sofía, coméntanos cómo fue la organización para crear este evento. Bueno, Janice, ¿verdad? Empezó hace tres meses el proyecto, bueno, yo tomé el cargo de promoción cultural aquí en el jardín, bueno, de proyectos culturales, como platicando de que, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos atraer a los jóvenes al jardín? Como hay un mercado que tenemos descuidado, que es más o menos entre 18 y 40 años, que no tenemos como muchas actividades que les llamen la atención. Vienen al Jardín Botánico una vez, lo recorren y ya sienten que ya le pusieron palomita como esa parte de la lista, ¿no? Entonces lo que queremos es que sean visitas recurrentes y que estos jóvenes estén viniendo, que vengan al Cinema Botánico, o sea, que vengan como a todos los servicios que tenemos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un evento que sea atractivo para estos jóvenes, que vengan, que conozcan el Botánico y que vean la oferta cultural que les podemos dar, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco la idea. Te digo, fue platicando con varias personas del equipo, no me puedo parar el cuello yo ni levantar la bandera de que es mío, exactamente, pero esto fue, pues es un trabajo en conjunto, ¿no? De mucha gente y de ideas de muchos y muchos proveedores obviamente que nos apoyaron muchísimo, visitando gente que dijo, ¿sabes qué? Yo te apoyo, yo te pongo esto, entonces poco a poco se nos fue acomodando todo para, pues, llegar a la realidad. O sea, hubo apoyo de empresas, ¿no? Para crear este evento. Claro, claro. Y es súper padre que hagan todo esto. Y ¿qué es lo que se puede esperar el público de este Botánico FED 2013? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que se pueden esperar ellos? Mira, la verdad, Genitza, me atrevo a decir que es el, hasta ahorita, el mejor evento que va a haber en Culiacán. Mañana viernes a las, de a partir de las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana van a encontrar aquí muchísimas sorpresas, muchas cosas atractivas que nunca se han visto en Culiacán. Va a haber cuatro grupos principales en escenario, va a estar The Gravy Indie Union, que son de aquí de Culiacán, ellos tocan Electropop. Está también Calavera con un tributo a Zoe muy bueno, ellos abren escenario. Vienen de Hermosillo un grupo que se llama The Mood Howlers, ellos tocan soul y rock and roll, son jóvenes y traen un beat súper bueno y van a poner a bailar a todo mundo. Cierran unas chicas de Monterrey que se llama Quiero Club El Grupo, pero ellas dos hacen un live act, son Priscila y Marcela de Quiero Club y van a también a poner a bailar aquí a toda la gente, te digo vienen de Monterrey. Tenemos también un show de danza aérea muy importante, también un show de aro que también es aéreo, va a haber danza contemporánea, es un colectivo de Mazatlán que se llama Colectiva. También vamos a tener un show de videomapping, aquí en Culiacán hasta hoy no se ha hecho un videomapping de categoría, entonces aquí vamos a ofrecer un súper buen mapping. Va a haber también proyecciones de videoarte en las paredes de los edificios, va a haber además exposiciones de instalación, de pintura, de fotografía de artistas locales emergentes, nombres como Brenda Virginia Castro, como Lucio Seguera, como José Luis Arellano, David Elías, Melisa Gutiérrez, Marta Valenzuela, Ricardo Cifuentes y hasta ahora son los que van a exponer por eso. Este lugar en donde van a disfrutar ustedes, el Botánico Fest, tiene premios a nivel internacional de arquitectura, de paisajismo, entonces de botánica también obviamente, entonces yo creo que si es un evento que no se pueden perder, los invitamos mañana, viernes, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, los boletos están en preventa hasta el jueves, el viernes, bueno la preventa es 200 pesos, 300 pesos ya cuesta en taquilla, que el viernes ya se considera como taquilla, entonces los invitamos a que pasen por sus pulseras el día jueves, o sea ahora, para que se ahorren 100 pesitos. Por favor, asistan, apoyen, como les dijo aquí Sofía, va a haber de todo, para todo género, asistan por favor, apoyen, que miren que el Jardín Botánico está hermoso y va a haber diversidad de todo tipo. Te interrumpo, quería platicarles también que en el auditorio, tenemos aquí un auditorio con capacidad para 90 personas, ahí vamos a estar pasando unos ciclos de cortometrajes muy padres, una selección de buenos cortometrajes, van a estar dos horas, entonces si tú por ejemplo ya recorriste todo y quieres ver el auditorio, cómo está, pues te metes, ves un cortometraje de 5 minutos, te vuelves a salir, vas a tener obviamente un mapa y un programa en el que va a decir a las 7 que va a haber, a las 7.15 que va a haber, entonces tú decides qué quieres ver en el momento, no te vas a perder de nada, si estás viendo el show de danza aérea no va a haber algo importante a la vez para que no te lo pierdas. La exposición es permanente, los cortometrajes también, artesanía local, también de comida vamos a tener Kia Sushi, Alaraca Snack Boutique, que son como papas locas y monchis, y va a estar también café marimba con baguettes y ensaladas y vamos a tener hot dogs. Va a haber venta de bebidas también para que disfruten aquí su noche y no se nos vayan hasta las 2 de la mañana. Oye Sofía, bueno ya antes de finalizar ahora yo, ¿cuál es el primer Botánico FED 2013 de los muchos más que vienen a un futuro? Exactamente. Así que esperamos el apoyo de todos, como te iba a decir, fue un gusto tenerte aquí en Adomau y pues gracias por la invitación, antes que nada por tu tiempo y pues por informar a la gente. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, aquí los esperamos. Gracias chicos, gracias. 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 Gracias.